¡Ja, ja, ja! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá se va a quedar aquí ya! ¡Allá se va a robar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abrí la guatemala! ¡Abrí la guatemala! ¡Ahí está la guatemala! ¡Respira para allá! ¡Mirala! 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 ¡Mirala guatemala! ¡Mirala guatemala! ¡Mirala guatemala! ¡Ella guatemala guatemala! ¡Que terg extender! ¡Gracias! ¡Desquire la guatemala! Perdona fLe Speakerado el ¡Gracias!